El Centro de Cultura Digital se dedica a la producción, formación, comunicación y reflexión de nuevas manifestaciones culturales, sociales y económicas que surgen a partir del uso cotidiano de la tecnología digital. Nuestros objetivos se centran en ofrecer alternativas para la apropiación crítica de estas tecnologías y su implementación en procesos de transformación social, a través de modelos flexibles con límites permeables entre la institución y sus comunidades que detonen procesos de escucha y ejercicios de intercambio de conocimientos y saberes. A diferencia de otros espacios, en el corazón de la programación del CCD se encuentran los procesos pedagógicos, los cuales en ocasiones devienen en o dialogan con dispositivos expositivos. Buscamos vincularnos con diferentes instituciones, organizaciones y sociedad civil, tanto internacionales como nacionales, para articular esfuerzos y recursos de forma conjunta para el diseño de actividades educativas y promoción de cultura digital. El programa educativo está conformado por laboratorios, en los cuales se brinda un marco conceptual, una línea de investigación y una metodología de trabajo. Buscamos procesos de mediación que deriven en herramientas cada vez más concretas para ser aplicadas en las vidas de nuestros públicos, nuestras comunidades y nosotres mismas. Este programa incluye talleres, conferencias y actividades gestionadas desde el CCD, con la posibilidad de ser replicadas en espacios itinerantes o en coproducción con espacios afines descentralizados. También se ocupa de generar materiales de lectura, gráficos y audiovisuales que sinteticen las experiencias de dichos eventos y lleguen a más personas a través de las redes. El área de inclusión del CCD analiza que los resultados y prototipos alcanzados puedan socializarse e implementarse de manera accesible a todo público, así como proponer y motivar la apropiación de herramientas digitales y ampliar e incluir a comunidades históricamente marginalizadas en los procesos de producción por medio de tutorías y autoaprendizaje. A través de las exhibiciones, las proyecciones del cine más allá y las actividades de la explanada, el CCD abre el espacio físico a una programación participativa, de escucha activa, diálogo y experimentación que nos permita vincular a las distintas comunidades que acuerpan al Centro de Cultura Digital. El CCD tiene plataformas encargadas de divulgar contenidos como CCD Radio, la Revista 404 y el Centro de Documentación. Estos espacios dan salida a resultados de los laboratorios, seguimiento a publicación de textos y ensayos con editoras invitadas y vinculación a través de residencias de producción e intercambio de contenidos. Con sede en el Estado de Tlaxcala, la Colmen es un espacio abierto para compartir y polinizar el conocimiento, las experiencias y los aprendizajes de la mano de las comunidades locales, desde la colaboración y la inclusión, con el fin de reflexionar e implementar nuevas formas de entender y utilizar la tecnología de una manera crítica y creativa como apropiación de la cultura digital. Gracias por ver el video.